Al agarrar las manceras, apiánzate bien en ellas No se te vaya a olvidar Que mismo Cristo lo dijo, que si tomas el arado Nunca voltees para atrás Si te gritan los amigos, recuerda que el fiel amigo Te está esperando al final Tus brazos están abiertos Tus ojos te están mirando Nunca rechaces llegar Padra, mesa, llave negro Ordenanzas recibieron Que te debían de inclinar Tu corazón valeroso Les exhortaba diciendo A quien debían de adorar Si te gritan los amigos, recuerda que el fiel amigo Te está esperando al final Tus brazos están abiertos Tus ojos te están mirando Nunca rechaces llegar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!